Nosotros cumplimos con lo nuestro y es a lo que estamos queriendo, nuestro pago, por lo que nosotros trabajamos. Nuestro pago. Sí. Y todavía no entregamos ni las actas. Ah, pero dice que las actas no les interesa nada porque ya las tienen ellas por computación. Dice que ya se juntaron la avenida, que el cabrón no está en el cuarto avenida, pero si saben que se quitan de la avenida, el cabrón no hay nada. No, no, no. Si se mueven de aquí o los que meten en su juego, otro día ya no se los van a dar. Ya no. Ok. Todo el pinche día yo coloque mucha gente y todo el día se irán chingando la mano. ¿Cómo están las actas? Sí. Fíjate que no hay problema. Y ahorita tenemos que perder el cabrón. No tienen los huevos para ponerse. Y decirles a mi que hay compañías de robar. Porque nadie les robó el dinero. Pero eso nos lo dijo cuando estuvimos trabajando con él con la vacía. Y el cabrón no nos pagó. Mira, estábamos aquí afuera y no se les robó ni madre. Nos metieron allá adentro y se les perdió. Que no manen. No es cierto. Mira, cuando estuvimos trabajando con él con la vacía. ¿Qué nos dijo? Sí. No, es que no hay despensas. Es que el pago. ¿Cuál pago? Cuando salió, que la vacía perdió, vino un camión del departamento. Se robó lleno de pura pincha despensa. Fíjate, y ellos dicen que se les perdió. Estábamos todas aquí afuera y estaba todo bien. Cuando cumplen cuando en el Estado de México sí les cumplieron. En el Estado de México les cumplieron. Yo vengo del Estado de México y te voy a decir una cosa. El Estado de México dirá que es lo peor porque me lo peor. Yo soy que no soy de la vacía. Pero te digo una cosa. El Estado de México, Peña Nieto, y te lo puedo decir delante de él, lo sacaron a piedrazos del otro lado. ¿Por qué no lo quieren? Ve a ver el hospital. Mira, independientemente de eso, nosotros todos ayudamos porque quisimos. Nadie nos obligó, pero exigimos nuestro pago. ¿Sabes a lo que venimos? ¿Cómo nos venimos a ver lo que pasó? Nosotros ahorita lo que estamos nunca... En el Estado de México hasta les pagaron 150 o 200 pesos. No, no, les pagaron 2,500. Sí, 2,500. Se los pagaron desde el día 24 de junio porque yo tengo personas que les pagaron desde el sábado y el domingo fueron a la capacitación. Su capacitación ahí se les pagó. Ahí se les pagó. Ahí se les pagó 2,000. Yo, esto sí, estoy completamente enterada. Sí, sí. No, eso no es culpa de nosotros. Nosotros trabajamos y queremos que nos paguen. No, 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 no. Ahora es como que le digo, nosotros somos mejores y tenemos hijos, ¿no? Y tenemos hijos. Yo ayer os fui a las 2 de la mañana de Rabaúl. Un solo centavo. Sí. Y me dijeron que viniera hoy a las 2 de la tarde. ¿Qué hicieron? Yo con lo que va a decir que... Sí. Y fui y salí 40 casas de pollo que entonces... ¿Les entregaron de comer? No. No. ¿Les entregaron de comer? No. Yo me fui a dormir porque salí a trabajar en la mañana y andaba bien. Y yo entré hoy a las 7 de la mañana a trabajar. Yo hoy entré y salí después de las 2 de la mañana, fui a recoger a mi niño. Yo me fui a dormir 2 horas y en esas 2 benditas horas se chingaron los 40 paquetes. ¿Qué necesidad había de que yo a las 10 de la noche... Esa es lo que digo, aquí no somos limoneros. A nosotros sí, pero ellas... Precisamente ahorita hicimos la fuerza. Porque aunque ustedes no lo sepan, yo fui la que empecé a decirles, vamos a ponernos en la avenida. Porque no se vale que estén abusando de nosotros. Yo soy una prisa por condición. Yo soy una prisa por condición. Pero eso que nos están haciendo no se vale. No se vale. Yo tengo unos principios y jamás lo he traicionado. Entonces no se vale que ahorita que nosotros los apoyamos desde abajo. Y ya que Peña subió, no nos apoyan. Pero ¿sabes qué dicen? No somos limoneros. Estamos pidiendo lo que trabajamos. ¿Quién dijo el juez que iba a venir a quitarnos de aquí? Que la fuerza pública iba a venir a quitarnos de aquí. Que iban a todos esos juez y nos iban a quitar de aquí. Si uno es culera de que nos paguen, no estamos haciendo nada. No tenemos que que nos paguen. Y si no vamos aquí, nos vamos a ir al partido. Si no nos pagan al partido. ¿Por qué no? Que aquí no se hace el caso. En el partido menos. Allá, allá menos. Pues ahorita no tienen que resolver. Aquí no tienen que resolver. Soy culera, yo no voy a trabajar. Y aquí me quedan todas las pinches. ¡Uf! Me caí de madre. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es bueno. Yo me voy a trabajar. Allá los ofentes de allá dentro. Javier Mendoza. Javier Mendoza y Marcos. Queremos que nos resuelvas. Tú me apoyas y te quedas aquí. Aguente a su madre en mi trabajo. ¡Nos quedamos todos! ¡Nos quedamos! Yo no voy a trabajar. Me quedo aquí. ¿Pero te vas a quedar toda la noche en la cama? ¿Por qué no? No, no les pueden echar la puerta. No, no. Porque a ellos desplazarse de ahí para allá, no de allá para acá. Y que si queremos agarrarse las instalaciones, que las agarremos. Que aquí no hay más. No, pero agarra las instalaciones y no nos van a penar porque están arriba del pavimento. Pues eso es lo que quiere el juez. Que nos vamos a partir para acá. Eso era lo que nos daba a entender. ¿Sabes qué pasó? Ahorita traje gente de Linda Vista. Llegó al radio y abrió la televisión. Y ahora lo van a estar ahí. Yo vine a entregar credenciales el sábado. ¿Qué me lo voy a decir? No, ya no me voy a marcar. No, ya no me voy a marcar a varios de mis horas. ¿De qué hora se aparece? De marcar las 5. No, ya no me voy a marcar. Bueno, no, deja de lo bloquear. Y eso no se vale. No, no se vale. Porque mi hermana y la señora ya no pudieron volcar. Porque si mañana le van a pagar a los generales. Porque si ya van a pagar. Sí, es que. ¿Cómo van a pagar? Un globo de voto. Ellos le dijeron que no se va a pagar. No, no hay que dejar que caer. ¿Y sabes qué? Ya les dije Martín, ¿qué pasó? No, pues no tienen el poder. Que no lo quieran imponer. No, pero es que no lo quieren imponer a huevo. Que ya lo están manejando. Por eso no se hacen niñar por las televisivas. No, no, y nosotros menos. Por eso. Chinga, chinga la madre por teléfono. Ah, sí. Ah, y ya cuando perdió, pura madre. Sí, se desaparecieron. Se desaparecieron. Y los mismos que están aquí. Ya no había robado. 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 En la mañana que fueron ya estaba la casilla. Ya estaba vacía. ¿Sabes a quién nos vaciaron las pinches casillas? No, la casa de campaña. La casa de campaña. Ya no había robado en la mañana. Sí, sí, sí. No, esa es la otra. También ya ahí no hay nada. Pero no le damos el paso a los caminos. No, no le damos el paso. No, pues si yo lo dije. Si se suben, no, no son apenas de recreo. No, es lo que quiere el güey que nos subamos. Sí, para viajar. Mi madre. ¿No quiere pasar como borreguitos? No, para perder. Ay, no. Pero, a ver, vamos a calmar. No, sí, con su paro, tarde de temprano llegan las pinches de autoridades y los medios de comunicación. A huevo. A huevo hay que venir. Tienen que venir a medios de comunicación. Si ustedes se retiran, se van a chingar a su madre y ya sé. La verdad, ellos se van a dar por sus labios. Si traigo aquí los pinches papeles. Si ustedes se quedan, vienen los medios porque vienen los medios a huevo. Voy a sacar la comida. Sí, sí. Si ustedes se quedan aquí, los medios vienen porque vienen, aunque no les escuchen, tienen que venir. En serio. Oye, ¿tú crees que ellas, la pobre gente, se iba a llenar con un refresco? ¿Ustedes son unos pinches? Y unos pinches todos. Y unos pinches chicharrones de toddy. ¿Se van a empachar ahora? ¿Eso fue nuestro? ¿Se van a empachar ahora? A las 2 de la tarde. ¿1,200 de desayunos? ¿Se fue el pinche de desayunos? ¿Cómo se llama la madre? ¿La casa de San Pedro? No, pero sí. Videógrafo. Sí, con el paro, vienen porque vienen. Está incomodo. Todavía está hoy en la mañana, nos dijeron que la oficina estaba llena de desayunos. Sí, pero mira, ¿tú ves que se puede transmitir la misma? Nosotros esperando la gente.